sustentable, importante. Así que tenemos hartas novedades el día de hoy y como les contaba, el día de hoy vamos a estar con Jaime Paz de la ONG Más Cleta, quien nos va a guiar por todos estos desafíos y las preparaciones necesarias para no dejar este medio de transporte en estas estaciones de invierno. ¿Cómo estás querido Jaime? Muy bien Pamela, un gusto estar acá nuevamente. Estamos con ánimo, con energía, con la energía cletera. Obvio. Oye Jaime, cuéntanos, para que la gente también conozca qué es Más Cleta, cómo nace y por supuesto qué los moviliza también a ser parte de una iniciativa que impacta desde el punto de vista sustentable. Mira, Más Cleta se creó hace aproximadamente 11 años, somos una agrupación bastante longeva, no vamos a decir vieja, longeva. Partió como un grupo de amigos que dijeron, hoy en realidad no tenemos ninguna agrupación que nos represente como ciclistas urbanos. Vamos a dejar un poco de lado el tema deportivo, para eso tenemos los clubes deportivos, de alto rendimiento, de medio rendimiento, etc. Entonces dijimos, necesitamos una organización que nos represente para las personas que utilizamos la bicicleta como medio de transporte. Y así partió Más Cleta hace 11 años, ya de ese grupo de personas, ya casi no queda nadie, se han ido renovando, han llegado nuevas ideas, han pasado otras, y así nos hemos mantenido durante el tiempo actuando aquí en Concepción. ¿Cuántas personas conforman Más Cleta? Y de alguna forma, ¿cuál es la motivación, el propósito de cada uno de ellos de pertenecer también a esta organización? Ya mira, es súper chistoso porque la gente piensa que Más Cleta, como decimos que es una ONG, OCF, Organización Comunitaria Funcional, piensa que somos un montón de personas. En realidad, hoy en día Más Cleta se compone de tres personas. Son solo tres personas y una con licencia médica. Le vamos a mandar un saludo a la PIA, que todavía está con licencia. Más Cleta hoy en día tiene un estudiante, tiene una matrona y tiene un Jaime Paz que es multipropósito. Tenemos un médico también, Javier, que nos colabora mucho en nuestra salida, siempre tratamos de contar con los primeros auxilios, a Matías, que es nuestro mecánico, así que de esa manera vamos articulando todas las aristas que tiene Más Cleta en sus actividades durante la ciudad. Ahí me quiero detener un poco, porque si bien este es el equipo base, el equipo núcleo, pero ustedes realizan salidas a distintos puntos de concepción, visibilizando también el turismo de la región del Bío Bío a través de hitos de monumento histórico y sobre todo también de la historia de nuestra región. Cuéntanos de eso. Ya, súper entretenido. Mira, hasta hace unos años, yo me atrevería a decir, antes de la pandemia, hacíamos muchas más actividades, lamentablemente los grupos que nos convocaban a nosotros, se han ido dispersando, esto es súper común en las organizaciones sociales. Tuvimos actividades con el patrimonio industrial, con el patrimonio en general, patrimonio cultural, y hoy en día estamos trabajando harto con la CEMCO, con el cementerio municipal de Concepción, y hemos tenido actividades que realzan el patrimonio propio del cementerio y de las esculturas que están a través de la ciudad como, no sé, la Universidad de Concepción, Juan Martínez de Rosa, pasamos a ver algunos bomberos emblemáticos, etc. Así que tratamos de mezclar el patrimonio y el ciclismo para acercarlo más a la comunidad. Y todos sabemos que la región del Bío Bío se caracteriza por su climatología, ¿cierto? Somos reconocidos a nivel nacional como Tropiconce. ¿Cómo? ¿Querés que nos puedas dar algunos consejos prácticos de cómo no dejar este medio de transporte sustentable, pero de alguna forma también adaptándonos a la climatología, sobre todo en esta estación de invierno? Ya, súper. Mira, voy a invocar una frase que nos dijo un cicloturista francés que venía desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Y nosotros le decíamos, oye, ¿cómo lo hacen cuando, no sé, hay nieve o llueve mucho o hace mucho frío? Nos dijo, no hay clima malo para andar en bicicleta, solo ropa inadecuada. Y nosotros quedamos así, oh, tremendo. Hoy en día, para andar en bicicleta con frío o con lluvia, hay un montón de ropa técnica que nos va a servir mucho para sobrellevar ya sea la lluvia o el frío. La recomendación en cuanto a eso es no te abrigues demasiado. Probablemente cuando salgas de la casa vas a sentir frío, pero a medida que a los primeros cinco minutos ese frío va a pasar. La segunda recomendación es es mejor llevar varias capas de ropa que una sola capa de ropa gruesa. Así nos podemos ir sacando o poniendo distintas capas, claro. La más importante siempre es la tercera capa que es la que nos protege del viento. El calor lo va a generar el cuerpo a medida que vamos pedaleando, ¿ok? ¿Qué más? La recomendación principal para todos los que ocupen la bicicleta, ya sea deportiva o de manera recreativa, es abrigar manos y cara. Manos y cara es súper importante. De hecho, acá estamos visualizando una gráfica donde nos mencionan diez consejos principales en relación a lo que indicabas tú también de la vestimenta adecuada, de la ropa impermeable, sobre todo el tema de la transpiración que obviamente se genera a partir del deporte que se va realizando. Luego también aumenta la distancia de frenado. Explícanos un poco eso. Ya, al igual que en los vehículos cuando llueve, nuestros frenos pierden eficiencia. Hoy en día en el mundo ciclístico tenemos distintos tipos de frenos pero hoy en día el más popular es el freno de disco. Antiguamente era el freno Vibre, que eran unas pinzitas que apretaban el aro de la bicicleta. Hoy en día la mayoría tiene freno de disco, pero aún así la efectividad del frenado va a disminuir con el agua. ¿Ya? Entonces, ejemplo, si yo antes me demoraba tres metros en frenar la bicicleta a máxima velocidad, a cero, ahora me va a demorar cinco, ya que las pastillas cuando chocan con el freno no tienen la misma adherencia. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y saber, dependiendo del tipo de freno, cuánto es lo que yo me demoro en frenar. Por ejemplo, acá, baja la presión de las ruedas. Para que las ruedas tengan un mejor agarre a la superficie mojada, deberíamos reducir en bicis de montaña 10 PSI. Explícanos ahí un poco de qué se trata esto. Ya, mira, las ruedas de bicicleta de montaña, que es la que más se ocupa aquí en Concepción, alrededor anda siempre cerca de los 30, 35, 40 PSI. Dependiendo el fabricante, lo que diga el neumático, deberíamos bajar, hay un rango. Por ejemplo, yo puedo ocupar mi bicicleta entre 30 y 60 PSI. ¿Qué es PSI? Una unidad de presión. Ya. En el Servicentro, cuando tú vas a inflar la rueda, tú tienes, por ejemplo, el auto, le echamos entre 29 y 32 APP. A la bicicleta, habitualmente, es mucho más. Por ejemplo, ese neumático ocupa 60 PSI. Entonces, el fabricante me dice, mira, lo puedes ocupar entre 45 y 60 PSI. En 45 voy a tener mayor adherencia contra el suelo, pero menor rodada. O sea, me va a costar un poco más de trabajo avanzar. A 60 PSI voy a rodar mucho más fácil, pero voy a tener menos adherencia. Por eso, cuando llueve o cuando vamos a la montaña y el terreno está muy accidentado, se recomienda bajar los PSI para que el neumático logre amoldarse un poco más al terreno. Y en ese contexto, dada la climatología que existe en la región del Bío Bío, sobre todo los puntos, las rutas. ¿Cuáles son las rutas más recomendables aquí en la región del Bío Bío para adaptarnos a esa climatología que muchas veces quizás viene con mucha lluvia, harto barro? Ya, mira, te voy a dar un par de tips y vamos a invocar un poco la ley de convivencia de modo. Hoy en día, en Concepción, tenemos cuatro ciclovías de alto estándar. Bueno, las ciclovías de alto estándar serían O'Higgins, Manuel Rodríguez, O'Hongolmo y me queda Roosevelt. Esas están construidas de muy buena manera, han tenido un poco de problemas con la evacuación de aguas lluvias, pero funcionan bastante bien. La recomendación siempre es, si está lloviendo, trate de privilegiar el uso de las ciclovías, ya, frente a las calles que no tienen ciclovía. De hecho, acá en la gráfica dice, evita charcos y manchas de aceite. Y aquí es donde voy a invocar la ley de convivencia de modo. El ciclo establece muy claro que cuando las condiciones medioambientales, o sea, básicamente, la calle o la ciclovía, no cumplen el estándar mínimo para circular con seguridad, se autoriza al ciclista a subir a la vereda. Solo en casos excepcionales. Y siempre manteniendo la velocidad del peatón. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo voy por Paikaví, yo vivo cerca de Paikaví, y Paikaví está inundado completamente, la ley me faculta subirme a la vereda, siempre y cuando respete la velocidad del peatón. Y una vez que Paikaví, más allá o más acá, vuelva a estar en buenas condiciones, me bajo nuevamente a la calle. Recordemos que las bicicletas, los ciclos en general, monopatín, patines, patineta, bicicleta, monociclo, triciclo, etc., tiene que circular por la calzada. Eso es lo que dice la ley. Y si hay una vía exclusiva, que en este caso son las ciclovías o ciclovanda, tiene la obligación de circular por ella. Ya no es una elección. Si hay una ciclovía, por ejemplo, en O'Higgins, no me puedo ir por la calle. Perfecto. Y en ese contexto también, ¿cómo tú has visto la evolución de los peatones en relación a la ley de convivencia vial? Y sobre todo, ¿a cómo ellos, de alguna forma, también se adaptan a esta nueva realidad donde hay muchos más ciclistas y donde estamos utilizando este medio de transporte que es mucho más sustentable, dada la realidad nacional? Mira, cuando partió esto de las ciclovías de alto estándar, cuando se construyeron las primeras cuatro, eso ya hace unos siete, ocho años, nos costó mucho, nos costó muchísimo tomar al peatón y enseñarle que la ciclovía, por ejemplo, en la O'Higgins, que fue una de las más conflictivas, no era un punto de espera para cruzar. Ya tuvimos varios accidentes, choques o colisión de ciclista con peatón, etc. Hoy en día el cuento ya está bastante más subsanado. No quiere decir que ya la comunidad esté 100% informada. Todavía incluso tenemos zonas o elementos de la calzada que no conocemos mucho como lo que es un ciclobox, un bicibox. El bicibox es una zona que está marcada al inicio de la calle que está hecha especialmente para que los ciclistas adelanten a los vehículos que están detenidos, esperando el semáforo, y esperen el verde adelante para que tengan mayor visibilidad. Y por ejemplo, acá, revisando esta gráfica, donde de alguna forma estamos viendo todos los consejos prácticos para toda nuestra comunidad de audiencia, dice, concéntrate más en la trazada. ¿A qué se refiere específicamente este punto? Ya. Nosotros los ciclistas hoy en día tenemos un montón de accesorios y eso obviamente nos distrae. El placer culpable yo creo que de la mayoría de los ciclistas es el teléfono. Ya sea porque nos gusta ir trackeando la ruta, ir marcando cuántos kilómetros hacemos, a qué velocidad vamos. La foto. La foto o la música. Yo ahí me declaro culpable. Nos distraemos del camino principalmente. Y como tenemos una distancia más larga de frenado, eso puede provocar accidentes. Entonces, lo que trata de decir conceptos de la trazada es visualiza el camino y no despegue los ojos de ahí. Que al final es como en la vida, cuando uno tiene un objetivo, como que no hay que... ¿Cierto? Nos pusimos espirituales. Nos pusimos espirituales. Me gusta. Eso es importante. Vamos con el punto 6. Mantén la cadena lubricada. Explícanos. De alguna forma sabemos a lo que se refiere, pero más en detalle y algunos tips en relación a este tema. Ya. La cadena es básicamente lo que une la transmisión de nuestra bicicleta. Se recomienda siempre limpiar, secar y después lubricar. Ya. ¿Por qué en invierno se tiene que lubricar más o estar más atento? Porque una, se va a ensuciar mucho más la cadena. Dos, el lubricante que le apliquemos a la bicicleta va a durar meros tiempos. Hay lubricantes especializados para clima húmedo y hay lubricantes para clima seco. La idea es obviamente que en el invierno limpiemos la cadena, le saquemos todo el exceso de tierra, grasa, aceite que se va a ir quedando pegado y posterior a eso, secarla y lubricarla nuevamente. ¿Esto lo puede hacer uno totalmente en la casa o igual qué lugares, por ejemplo, tú recomiendas como para hacer ese tipo de mantención? Esponja, un detergente y una toalla nueva. Eso necesita, obviamente, el aceite. Lugares para hacerle mantención a la bicicleta hoy en Conce tenemos un montón y para todos los tipos de bicicleta. Tenemos bicicletas como la mía, que es una bicicleta montaña de gama baja, que se ocupa principalmente para transporte y tenemos bicicletas obviamente de gama mucho más altas que pueden llegar a los 7 millones de pesos, sobre todo la eléctrica. ¿Esa tiene nuestro director? ¿Quién es el director? ¿Qué me perdí? Es un ciclista aficionado también. Sí, ya. No creo que sea Galo Vargas, nuestro paladín de la bicicleta convertido. También, también. En cuanto a los lugares para hacer mantención, les recomiendo primero que coticen. Vamos a encontrar precios desde los 30 mil pesos de una mantención completa hasta 70, 80, 90 mil pesos, dependiendo de lo compleja que sea tu bicicleta. Recordemos que para una mantención completa se desarma la bicicleta entera, se lubrica, se cambian las partes que hay que cambiar y se vuelve a ensamblar. Pero si no tenemos acceso a eso, en nuestra casa puede ser con detergente, dijiste tú. Un desengrasante, un lavalosa, una esponja, limpiar bien con una toalla o un paño nova y después lubricar nuevamente. Perfecto. Vamos ahora con un punto muy importante, sobre todo con las condiciones como hemos hablado de la climatología. La región del Bío Bío que tiene relación con las luces. ¿Luces sí o sí en las ciclovías? Ya, en las ciclovías y en todo momento en realidad. La ley de convivencia de Moos establece que una hora antes del atardecer, del ocaso y una hora después del amanecer, las luces tienen que estar encendidas. La ley, esto es algo súper raro, pero la ley dice que la luz roja trasera debe ser roja fija. O sea, no debería parpadear. Yo creo que el 99% de los ciclistas la ocupamos parpadeando, pero lo que dice la ley es roja y fija. Y adelante, nos dice que tiene que ser blanca o amarilla, también fija. Esos son los dos requerimientos que nos establece la ley de convivencia de Moos para circular. ¿Tú, por ejemplo, en esta tienes luces? Sí. ¿La podríamos encender? Sí, claro. A ver. Importante que la... Ahí está encendida. Está encendida. Acá está. El casco quedó no sé a dónde. Yo lo sostengo, yo lo sostengo. Chascarros. Ah, esto estamos en vivo. Estamos en vivo, estamos en vivo. Pero es importante que la gente tenga una noción de a qué luces te refieres tú. Sí, mira, aquí hay como un vacío legal. La ley dice luces blancas o amarillas delantera y fija. No establece potencia, tipo... Pase nomás, amigo, pase, entreguele aquí. Muchas gracias, joven. Muy amable. Ni un problema. Y lo que nos dice también es que tenemos que andar con una luz roja en la parte trasera de la bicicleta o, en mi caso, en el casco. Dame un segundo, la vamos a dejar fija. Sí, a ver, aquí yo... Yo me voy a acercar aquí. Muchas gracias. Aquí, perfecto y clean. Para más chascarrosos. Ahí está. Ya, explícala. Luz roja fija que tiene que ir en la parte posterior o apuntando hacia atrás. En este caso, está en el casco. ¿Por qué? Porque si yo la pusiera, por ejemplo, debajo del sillín, quedaría media obstruida con el bolso. ¿Ya? Entonces, arriba en el casco funciona perfecto. Como dice la ley, tiene que ser roja y fija. ¿Ya? Y adelante, blanca o amarilla, también fija. No establece qué intensidad lumínica ni de qué forma puede ser horizontal, vertical, etcétera. Eso no lo establece. Es un poco similar a lo que dice acerca de los reflectantes. La ley establece que tenemos que circular con reflectantes. Sí. Pero no establece tamaño, forma, si tiene que ser un chaleco reflectante. No sé si te acuerdas cuando inició esta ley de convivencia de modo, todos decíamos, oye, pero ahora tenemos que circular con chaleco día y noche, ¿cómo es el cuento? ¿Tiene que ser un chaleco en específico? ¿Tiene que cumplir alguna normativa? Finalmente, quedó en elementos reflectantes. ¿Qué puede ser? Mira, yo aquí la patita, ando con una franjita reflectante, el bolso tiene unas aplicaciones reflectantes y aquí adentro de la mochila ando con un chaleco reflectante. ¿Y qué pasa si yo soy una aficionada de la bicicleta, me compré mi bicicleta y me lanzo, pero sin ninguna de estas condiciones que tú no estás contando? ¿Cuáles son? ¿A qué me arriesgo yo como ciclista al no tener estos accesorios? Ya, mira, es súper poco común la fiscalización por parte de las policías en cuanto a los ciclos, pero en el caso de que tuvieras muy mala suerte, te arriesgas a multas de 0,5 hasta, si es que no me equivoco, 1,52 UTM. Esa es la multa por no cumplir la normativa de tránsito. El llamado aquí, ojo, por ejemplo, esto sí tiene un criterio de ser reflectante, pero también establece que deberíamos andar con ropa visible. Eso, cuéntanos de la ropa, ¿también tiene que ser reflectante en relación a todo lo que es, a los accesorios? Sí, mira, una cosa es que sea reflectante, o sea, que sea de este color gris, pero otra cosa distinta es que tenga un color que sea llamativo o que sea visible fácilmente. ¿Qué más lo traigo? Aquí esto es un mundo. Ahí está la cosita. Ya, a ver. Este es el chaleco. Póngaselo nuevo. Sí, aquí nos vamos a vestir como ciclista ñoño. Y el casco también. El chaleco, aparte de ser reflectante, es de alta visibilidad por el color. La ley establece, por ejemplo, para los vehículos que cuando tú te bajas del vehículo, tienes que andar con un chaleco reflectante que puede ser de color naranjo o color verde amarillo. ¿Ya? Sí. Entonces, con esto, si bien a lo mejor puede que no sea muy glamoroso... No es aesthetic. No es aesthetic, para nada. Sí tengo el criterio de alta visibilidad. Ya. Porque, por ejemplo, mi reflectante puede ser muy pequeño y a lo mejor o bien si un vehículo u otro ciclo circula sin luces, el reflectante no va a servir de nada. El reflectante obviamente reflecta la luz que emite el otro vehículo. En cambio, esto lo deberías ver con facilidad en la noche o en el atardecer. Entonces, de estos tipos de chaleco o de cinta reflectante hay un montón. Hay de colores, hay de distintos tamaños. Nosotros ocupamos este en mascleta... No es que solamente tenga que ser amarillo. No, no, para nada. Nosotros ocupamos esto porque tiene un montón de bolsillos, guardamos la radio, etcétera. Pero, obviamente, hay de distintos colores. Lo importante es que sea un color llamativo. Nosotros hay un grupo de ciclistas que le llamamos los ciclistas ninja que circulan sin luces y con ropa oscura. Entonces, es casi imposible para vehículos e incluso para ciclos visualizarlos en la noche. Yo transito harto por la ciclovía de Manuel Rodríguez y siempre me encuentro con ciclistas que vienen de frente y que realmente no se ven, sobre todo si el alumbrado público está apagado. Y ahí podemos generar un accidente importante. Y por lo mismo, no tenemos que olvidar las gafas. Cuéntanos de ese tema también. Ni que hubiera leído la lista. Me voy a poner mis lentes de sol. Ya. Va a ver espectacular. El tema de las gafas, hoy también, en el mercado tenemos un montón de accesorios y opciones para... Las más comunes de ciclistas, las micas se intercambian. Entonces, yo puedo tener una mica transparente, puedo tener una mica naranja, una mica amarilla o una mica oscura como esta y las voy cambiando dependiendo de la situación de luz. obviamente una mica muy oscura en la noche me va a dificultar visualizar. También una mica transparente me va a proteger los ojos y voy a poder visualizar de buena manera. ¿Por qué en el invierno invitamos a que la gente ocupe gafas para ciclismo? Porque vamos a encontrar mucho más material en el suelo que va a salir proyectado por nuestras propias ruedas. Entonces, para cualquier ciclista que ha circulado por Concepción en invierno con lluvia, sabe que el agua de la lluvia salta en la cara, nos mojamos la espalda, etc. Entonces, con una gafita vamos a proteger de buena manera los ojos y no vamos a tener ningún accidente. Y por ejemplo, en cuanto a los accesorios ya, estos son como, no son obligatorios. Seguimos buscando cosas. A ver, ¿qué más hay? Mira, una linterna súper poderosa, tenemos guantes, guantecitos para el frío. ¿Pero entonces como, estos son de ciclista, ¿no? No, son guantes XX que vienen con acolchado, etc. ¿Qué más tenemos? Tenemos más reflectantes, tenemos una llave pequeñita. Oye, ¿y este es para? Los pedales. Para los pedales. Sí, tenemos cámara para el caso de que pinchemos. Mira, aceite, deberían pisarme las marcas. Tenemos aceite para clima mojado, excelente calidad y dura eternamente. Yo este lo tengo como hace cuatro o cinco años. Ha durado muchísimo. ¿en cuánto ponte tú a los elementos que tiene en relación con la mantención de la bicicleta? ¿Cuáles son los que tendríamos que llevar sí o sí? ¿Aceite? No, mira, lo que tienes que llevar sí o sí es para salir del paso. Ya. ¿Qué sería para salir del paso? Una cámara y un bombín. Ya. Creo que es lo mínimo que cualquier ciclista debería andar trayendo en la mochila, en el banano o incluso pegado a la bicicleta. Una cámara de respuesta y un bombín. Con esto me doy cuenta que soy pésima ciclista. No, pero, bueno, lo más importante, puedo tener la cámara y el bombín, pero si no sé cambiar la rueda, no va a servir de nada. Pero con esas dos cosas vamos a salir del paso la mayor cantidad de veces. ¿Y cuál es la clave como para cambiar la rueda? Por ejemplo, alguien que no sepa que no esté bien. Cuando quiera me invita y hacemos una academia de cómo cambiar la rueda. Ah, sí, porque ahora por las condiciones. Porque es medio complejo, hay que dar la vuelta, sacar la rueda, buscar el pinchazo, vemos qué perforó, cambiamos la cámara. Pero eso lo puede hacer cualquier persona. Cualquier persona. Mira, YouTube vino a enseñarnos de todo a todos. Así que, dígame. este punto también lo considero importante. Dice, léelo tú. A ver, sécate al finalizar y por supuesto a la bici. Ya. No, el 9. ¿El 9? Sí. Mejor culote corto. Sí, ¿Qué es el famoso culote? El culote yo lo ocupo más en verano que en invierno. ¿Qué? El culote se le llama a las calzas con agolchado que viene con tirantes. ¿Ya? Ya. Han visto en el Tour de Francia que los ciclistas llevan una calza que va con tirantes. ¿Ya? Sí. Culote corto significa que llega hasta la mitad de la pierna. Culote largo es que es hasta el tobillo. Oye, y hay unos que tienen como unas esponjitas también para que no duela nada. En la calza. Sí. Correcto. Eso es importante. También hay cubres y jean que vienen con gel por si te duelen el trasero. La pompis, el pompis. Sí, correcto. Perfecto. Y acá, sécate al finalizar y por supuesto la bici. Eso es algo muy importante. Oye, pesa esta. Sí, es que tiene hartas cositas. Sí, se nota. ¿Por qué es importante secar la bicicleta? ¿La dejamos apoyada? Para que no... Sí, mejor que... Sí. Me está dando una tendinitis. Le está dando un calambre ya a la pame. Ahí la dejamos. Ahí está. No, ahí está. Sí. Vale. ¿Por qué es importante secar nosotros? Nosotros obviamente para venir cualquier resfrío, etcétera, pero la bicicleta también. Hay un montón de componentes que se van a ir oxidando, que van a ir perdiendo eficacia, sobre todo, todo lo que es móvil. ¿Qué quiere decir esto? Las masas de la bicicleta, que es la parte central de la rueda, cuando se entra agua, obviamente se va a ir oxidando, la grasa se va a ir disolviendo y va a funcionar de menor manera. Lo otro es que la suciedad en la bicicleta, cuando queda pegada por mucho tiempo y la seguimos ocupando, va a ir haciendo que el desgaste de los componentes de la bicicleta sea más rápido. Ejemplo, una transmisión de una bicicleta te va a durar perfectamente, dependiendo del uso, uno o dos años. Ya, harto. Si no la limpio, te va a durar, no sé, seis meses, ocho meses o hasta un año. Entonces, baja bastante la vida útil de la bicicleta, solo por limpieza. Oye, y en ese sentido, por ejemplo, ustedes como NG, me gustaría que también revisáramos el Instagram de ustedes, porque para ver algunas actividades que ustedes están desarrollando y sobre todo también de los puntos que visitan, cuando realizan todas las rutas por la región del Bío Bío. Vamos a dejar un poco esto. ¿Así? ¿Ahí? Sí. Vamos, perfecto. Vamos, que se puede. Espérame, espérame. Sí, a ver. ¿Se afirma o no se afirma? Sí, creo que sí. Suelta nueva. Tarán. Aquí, mira, voy a apagar las luces. Recordar las luces, ¿sá? Ya. Vamos a estar entonces, vamos a revisar los consejos para andar en bicicleta y vamos a revisar obviamente todo lo que hemos estado hablando. Así que vamos a repasar. Importante en cuanto a la vestimenta, abrigar manos y cara para no perder calor. Correcto. No abrigarse de forma excesiva porque lo mencionaba aquí Jaime, vestirse por capas y obviamente para evitar que enfríe el sudor y es recomendable utilizar más de una capa de ropa. Adicional a eso es lo que me comentabas tú de los accesorios. Sí, por supuesto. Hay un kit básico que todo ciclista debería tener. En la conducción. Ah, en cuanto a la conducción, obviamente en caso de IW el tiempo de frenado aumenta, ya lo hablamos, las pastillas al accionar el disco pierden adherencia y por ende la distancia de frenado es mayor. Utilizar los dos frenos de manera simultánea. Esto es súper importante. Eso porque uno a veces ocupa uno nomás. Sí, cuando a mí me enseñaron a andar en bicicleta me dijeron que el freno delantero no había que ni ocuparlo porque si uno lo apretaba salía volando por delante de la bicicleta. Después cuando aprendí a andar bien en bicicleta sobre todo en el cerro me dijeron no, para detenerse usted tiene que ocupar ambos frenos. El freno trasero es para controlar la velocidad de la bicicleta pero el freno delantero es el que va a hacer que tú te detengas efectivamente. Entonces, con lluvia trate de frenar con ambos frenos. Acostúmbrese al tacto de sus frenos. Hay frenos por ejemplo como estos que son hidráulicos que ya no tienen una piola de acero sino que tienen el fluido hidráulico que son mucho más simples de accionar requiero menos fuerza. Pero siempre ambos frenos a la vez. Así nos vamos a detener de una manera mucho más efectiva. Y ahí evitamos accidentes porque si frenamos mal de alguna forma también por ejemplo si vamos en una bajada podemos darnos cuenta. si vas en una bajada alta velocidad y frenas de golpe con el freno trasero lo que va a hacer es que la bicicleta se roncea hacia los lados porque va a empezar a derrapar. Si freno solo con el delantero probablemente salga volando por arriba del manubrio. En cambio si yo me quedo en una posición más estado hacia atrás frenando con ambos de manera paulatina voy a detener la bicicleta completamente. Y en subida por ejemplo ¿cuál es la técnica ahí? En subida plato chico piñón grande. Ya. Pedalear rapidito nomás y siempre mantener la misma cadencia de pedaleo. Perfecto. Mira acá de hecho estamos haciendo una transmisión en vivo en directo en directo a través de el Instagram de ella mascleta.com bueno aquí tienen bastante también seguidores donde realizan publicación en relación a todas las actividades por ejemplo la última cuéntanos esta última publicación que tuvieron acá que estamos en la plaza Perú creo. Sí, correcto. Mira nosotros todos los primeros martes de cada mes hacemos una mascletada que se llama mascletada el primer martes de cada mes que es a nivel nacional se hace desde lo más norte a Arica y lo más extremo sur creo que estaba siendo Puerto Montt por ahí. Esta mascletada está invitada a toda la comunidad nos preguntan mucho niños desde qué edad pueden participar participan niños desde que estén acostumbrados a andar en bicicleta si su hijo primo sobrino lo acostumbra a andar en bicicleta lo lleva al parque Ecuador lo lleva a la universidad de Concepción bienvenido es la distancia que recorremos siempre anda entre 15, 20, 25 kilómetros eso más o menos para ponerlo en perspectiva es como ir y volver a Talcahuano no es menor pero la gente siempre que va por primera vez dice oye ¿cuándo anduvimos? no anduvimos 20 kilómetros ¿cuántos 20 kilómetros? 20 kilómetros de irte de la plaza de Conce a la plaza Talcahuano y casi la mitad de vuelta pero no se dan cuenta porque en un grupo con buena onda vamos mirando el paisaje etcétera se hace súper simple oye Jaime yo te quiero agradecer por todos estos consejos prácticos en cuanto a la vestimenta a los accesorios y sobre todo también a respetar la ley de convivencia vial así que quiero agradecerte a ti en representación de Mascleta y obviamente invitar a toda la comunidad a que revise su Instagram mascleta.com y se sume a todas las actividades de esta organización que impulsa un medio de transporte sustentable que es importantísimo en nuestra región del Bío Bío con el tema del tráfico que existe así que vamos a una pausa comerciales y continuamos con Multiverso Voces y Conversaciones y Límites por las pantallas de TVU Televisión ¡Gracias!